Que se quede infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar de su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Quiero desearles un feliz día del amor y la amistad A todos los novios, los esposos Todos tus amigos y sus familias Y que agarran muchos regalitos Chocolatitos Florecitas Muchos perfumes Cartitas Y que les lleven a comprar unos paquitos Yo no tengo novio porque yo tengo 13 años Y todavía me falta muchísimo Pero a todos los deseo un feliz día del amor y la amistad ¡Los quiero mucho! ¡Muah! Si el cielo largo y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú No solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ajos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Adiós, los amo mucho a todos ¡Muah!